¿Imaginas un ministro, un nuevo ministro de Economía, que salga por consenso? Digo, que pueda combinar las recetas de Cristina Fernández y las recetas de Alberto Fernández, o al menos el modo en el cual encarar la gestión en este último tramo. No, no es un problema de nombres, es un problema de gobierno. O sea, el problema no es Guzmán, que nunca tuvo un plan económico. El problema es el gobierno. Nadie cree en este gobierno. O fíjate que la imagen de Alberto Fernández, Cristina Fernández, Máximo Kirchner, La Cámpora, Massa, el listado de Kicillof, todos tienen 60-70% de imagen negativa. La gente no cree, si vos sin credibilidad, no podés poner un ministro de Economía que sea exitoso. El ministro de Economía es un técnico que resuelve los problemas, pero detrás tiene que tener un respaldo político. No hay posibilidad de respaldo político con gente que no tiene credibilidad ante la sociedad. Entonces el problema no es Guzmán, el problema es el kirchnerismo. A ver, esos quieren redistribuir. ¿Qué quieren hacer? Repartir plata, poner plata en el bolsillo de la gente. Muy bien. Lo único que queda acá es emitir, porque acceso al mercado financiero internacional no tenés. Acceso al mercado financiero internacional tampoco. Guzmán estuvo mendigando a ver si lo renovaban los que vencía de la gente. Podés exprimir, ya no queda margen para exprimir a la gente con más impuestos. De manera que lo único que queda es emitir. Y eso te va a lanzar a un proceso megainflacionario fenomenal. Argentina va camino a ese proceso o bien hacia algo parecido del 75 con el Rodegazo cuando se ajustaron los precios relativos de la tarifa de los servicios públicos, etc. Y terminaste en una catástrofe económica. Digo, este gobierno no tiene posibilidad alguna, insisto, no tiene posibilidad alguna de revertir la caída libre en la que está Argentina. Porque no es creíble. A ver, el próximo ministro de Economía será mucho menos Guzmán, digo, en la gestión. Es decir, tendrá muchas menos cosas de Guzmán. Porque claramente con el discurso de Cristina de hoy y con los movimientos de esta última semana y con una tensión política que cada vez es más grande en el frente de todos, se puede decir que un punto para Cristina, digo, con la salida de Guzmán. Sí, pero va a arrastrar al gobierno a una crisis mayor. O sea, a ver... ¿No descomprime la salida de Guzmán? No, si descomprime... Sí. A ver, pero ¿qué es lo que puede llegar a ser el próximo ministro de Economía diferente a lo que está haciendo Guzmán? ¿Emitir más moneda como quiere Cristina? Bueno, te vas a un proceso de megainflación. Y andás a buscar el dólar a cualquier nivel. Entonces, a ver, ¿quién va a invertir en la Argentina si no tenés dólares para importar insumos básicos? ¿Qué querés que...? ¿Van a poner más cepo cambiario como quiere Cristina? Entonces, vas a tener la economía paralizada y con un proceso inflacionario fenomenal. O sea, que acá, a ver, Alberto Fernández viene manejando el auto a 170 kilómetros por hora y tiene la curva a 150 metros. Y Cristina le dice, acelerá de 150 a 350 kilómetros por hora. Bueno, tenés que buscar a alguien que ponga el auto en algún nivel entre los dos, entre 150 y 300 con la curva en la esquina. Te vas a pegar la pillo de todas maneras. El problema no es bombarnos, el problema es el gobierno. Aquí hay que prestarle atención la semana entrante. ¿A qué variables económicas, Roberto? Bueno, lo primero que vas a tener, vas a ver, se hace muy difícil imaginar a quién van a nombrar, porque, digamos, depende de la calidad de la persona que ponga, si se asignera la crisis o no. Pero, mirá el blue, mirá si hay insumos, si hay desabastecimientos, ese tipo de cosas que ocurren. Así como primera reflexión, ¿no es cierto? Dentro de lo que hay disponible. Y el nuevo ministro... A ver, sin conocerse el nombre, el nuevo ministro, ¿qué señales debiera dar para aquietar las aguas? El ministro saliente, Guzmán, hablaba de tranquilidad en uno de los párrafos de la carta de renuncia. Digo, ¿cómo haces para serenar la tensión política y lo que está ocurriendo, el ruido político? Pero es que entre ellos no se ponen de acuerdo. El problema es que están peleados Cristina con Alberto Fernández, ¿sí? Y no parece haber mucha paz, porque acaba de tirarle... No sé, no vi el discurso completo de Cristina, pero no fue muy condescendiente con Alberto Fernández, entiendo. Y Alberto Fernández ayer también le contestó con que... Entonces, tenés un problema político gravísimo que no te permite aquietar las aguas, porque el problema no es solo económico. El problema económico es el emergente de un problema político. Si no entendemos esto, vamos a dar vuelta y no vamos a resolver el problema. El problema son ellos. Roberto, muchísimas gracias por haber hablado con América Noticias. Te mando un abrazo. Abrazo y buen fin de semana. Bueno, una tarde movida, cambió absolutamente el noticiero y todo lo que teníamos planificado, porque, lógicamente, desde la palabra de la vicepresidenta de la Nación en Ensenada, un discurso muy fuerte, y la renuncia de Martín Guzmán, que atravesó justamente ese discurso, porque se conoció a partir de las 17.47, ¿no? En Twitter, bueno, cambió todo el escenario del fin de semana en materia informativa. ¡Gracias!